¿Quién fabricó la primera moneda redonda de la historia? El Talmud, en el tratado de Babacama, en la página Tzadik Zaynamudbet, nos dice que Abraham Avinu fabricó una moneda. Se preocupó por hacerla redonda para simbolizar que el dinero va y viene. A veces la persona está arriba, es muy rica, a veces está abajo y no lo tiene. Además, a veces la persona puede disfrutar del dinero y a veces no. A veces la persona no tiene dinero y puede disfrutar de él porque tiene juventud y lo necesita. Y a veces la persona ya es anciano, ya no necesita tanto del dinero, ya no puede darse lujos o placeres y tiene demasiado dinero. El dinero a veces es bueno, a veces no es bueno. Por eso se preocupó por hacer una moneda y la moneda tiene dos caras. Todo en el dinero tiene dos caras. Se puede usar para cosas buenas, se puede usar para cosas malas. El dinero te puede traer felicidad o también te puede traer preocupaciones y angustias. Se preocupó a Abraham Avinu por grabar de cada lado de la moneda un dibujo. De un lado grabó la figura de un hombre y una mujer ancianos y del otro lado de la moneda grabó la figura de un hombre y una mujer jóvenes. Y Abraham Avinu nos quiso representar con esta moneda algo muy grande, algo muy impresionante. Nos quiso representar también la espiritualidad, el espíritu y la materia. Todo ser humano tiene un cuerpo y el cuerpo se desgasta y envejece. Lo físico sufre desgaste y se convierte en viejo. Pero el alma no sufre ningún desgaste y siempre permanece joven y entera. Pero además Abraham Avinu se preocupó por hacer esta moneda específicamente en una ocasión. ¿Cuál fue la ocasión en la cual Abraham Avinu fabricó las monedas y para qué? Él fabricó esta moneda con la finalidad de repartirlas en el Brit Milá de Yitzhak, su hijo. Y las hizo con esa figura para elevar y representar a Dios, que fue Dios quien le dio la oportunidad de tener este hijo llamado Yitzhak. Realmente Abraham tenía 100 años, Sará tenía 90 años y hasta ahora no habían podido tener hijos. Dios quiso simbolizarles a Abraham Avinu que no depende de la edad, el poder tener hijos o no, depende de la voluntad de Dios y Dios le hizo un milagro. Y Abraham Avinu quería destacarlo y quería agradecerle a Boreolam, a Dios Todopoderoso, por haberle hecho aquel milagro. Mas sin embargo, lo hizo también con otra finalidad. Y esta segunda finalidad es la finalidad de quitarle los argumentos a los burlones. La Perashah de esta semana, Perashah Toledot, empieza diciendo, Vele Toledot Yitzhak ben Abraham. Estas son las descendencias de Yitzhak, el hijo de Abraham. Y continúa diciendo, Abraham olí de Yitzhak, Abraham tuvo como hijo a Yitzhak. Es una redundancia absoluta. Estas son las generaciones de Yitzhak, hijo de Abraham. Abraham tuvo como hijo a Yitzhak, ya nos lo dijo. ¿Para qué la Torah lo repite? Explica Rashí, para enseñarnos que habían en aquella época personas burlonas. Personas que querían reírse de Abraham Avinu. Y para reírse y burlarse de Abraham, gracias a la envidia que le tenían, ¿qué era lo que iban a decir o a argumentar? Iban a hacer bromas con Abraham Avinu diciendo, ¡qué raro! Abraham Avinu toda su vida, 100 años, no pudo tener hijos. A Zara, su esposa, la secuestran y después de que la secuestran, se queda embarazada. ¡Qué coincidencia! Seguramente el hijo no le pertenece. ¿Qué hizo Dios Todopoderoso? Hizo a Yitzhak, su hijo, que sea exactamente igual que Abraham. Tenían la misma cara, eran físicamente igualitos. A pesar de todo, ellos no tenían ningún motivo real para burlarse de Abraham Avinu, ya que de todas formas, en el momento que secuestraron a Zara, no quedó Zara embarazada. Pasaron un par de meses hasta que llegó Pesach y en la fiesta de Pesach vinieron los ángeles a la casa de Abraham Avinu y le dijeron que iba a tener un hijo. Y un año después, apenas, nació Yitzhak. Zara quedó embarazada en Rosh Hashanah y el siguiente año, en Pesach, apenas tuvo a un hijo. Es decir, ellos no tenían argumentos reales para burlarse de Abraham Avinu. Sin embargo, la Torah nos quiere enseñar algo muy importante. La persona que quiere burlarse siempre va a encontrar excusas o pretextos, ya que para hacer una broma no se necesita traer pruebas. Para burlarse del otro no necesitas tener un argumento lógico, sino solamente buscar un pretexto o buscar una excusa para burlarte del otro. La gente se burla del otro por envidia que le tiene. Es por eso que Abraham Avinu, en el momento en el que nació su hijo Yitzhak, hizo unas monedas y las repartió. Dice la Gemara, Toda persona que recibía una moneda de Abraham Avinu, se bendecía, le llegaba abundancia, le llegaba riqueza. Abraham Avinu creó una moneda para entregársela a las personas como regalo por haber participado en la alegría del Brit Mila de Yitzhak y con la finalidad de proteger a Yitzhak también del mal de ojo de la gente. ¿Cómo se puede proteger a alguien del mal de ojo de la gente? Comparte lo que tienes. Comparte tu alegría. Si los demás están contentos, si los demás están alegres, si los demás se ríen gracias a ti, entonces no van a tener razones para odiarte o para envidiarte y no te van a echar el mal de ojo y tampoco se van a burlar de ti. Eso es lo que hizo Abraham Avinu. Y podemos aprender de acá infinidad de mensajes. Podemos aprender acerca de la envidia. Podemos aprender acerca de las burlas. Podemos aprender mucho sobre la moneda que hizo Abraham Avinu. Pero por lo menos llevémonos un mensaje práctico para nuestras vidas. Y ese mensaje es saber que todo viene de Dios. Y cuando Dios nos da algo, debemos de agradecerle. Y si Dios nos da mucha abundancia, debemos de compartirla con los demás y debemos de hacer algo especial para agradecer. Justamente esto especial que hizo Abraham Avinu, llamado moneda, lo seguimos manejando hasta la fecha. Cada vez que veas en tu casa una moneda, cada vez que tengas que sacarla para darla o la recibas, acuérdate de este mensaje. Abraham Avinu la creó con la finalidad de recalcar la grandeza y los milagros que Dios hizo con él. Si la persona cuando recibe dinero o cuando lo da, recuerda los milagros de Dios y reconoce que todo lo que tiene es gracias a él, esa moneda será como la moneda de Abraham Avinu y tendrá bendición y te traerá toda clase de cosas buenas. Ojalá que eso se cumpla pronto con ustedes, con la llegada del Mashiach, Zitkenu, Vimerave y Amenu, Amén. ¿Estuvo bien?